Con la cucucumbia del grupo 5, Harmonía 10 y los chicos de La Única Tropical, te invitamos a que aproveches ya del descuento especial de las entradas en Teleticket y aprovecha el descuento especial hasta el 8 de marzo. Así que todos están invitados para celebrar nuestro aniversario con el cumbia Tonazo, que será el 14 de marzo en el Supercomplejo de Lóbalo Naranjal. ¿Cómo están todos? Bienvenidos ya a nuestro programa. Bienvenidos a los cumbia. Saludos y tengo el día de hoy una hermosa visita. ¿Quieren saberlos? Sí. Pues ponchen por favor nuestra camarita por acá y yo pongo esta canción para que la reconozcas. Hola, ¿cómo están? Señoras y señores, tengo que presentar el día de hoy, me acompaña a esta hora en el programa, mi amiga Mayra Goni. ¿Cómo estás, Mayra? Un gusto tenerte. Feliz de estar aquí mostrando mi nueva canción y aquí en la mejor radio nueva, Cucucumbia, que a mí me encanta esta visita. Oye, qué bien, lo hemos escuchado en canales internos y está pero súper. Buenaza, buenas. Gracias. Me comentabas, me decías, Mayra, que solo el día de hoy por la tarde lanzaba el tema. ¿Y qué tal la aceptación de parte de todo tu público? La verdad es que súper bien, estoy muy agradecida con la gente, he recibido un apoyo increíble. La canción ya está por 50 mil reproducciones en YouTube. ¿Cuántas, cuántas? 50 mil reproducciones en pocas horas porque recién lo acabamos de estrenar. Así que espero que sigamos así, que me sigan brindando su apoyo para poder seguir logrando mis sueños. Qué bueno, Mayrita, un gusto tenerte el día de hoy aquí. ¿Y qué tal vienen hasta el momento los comentarios de parte de la gente? Sí, súper bien, porque es una canción media dinámica, aparte tiene un poquito de cumbia, es por eso que estoy aquí en la radio de Nueva Cumbia. Queremos que la escuchen un poquito porque esta canción... Es una fusión de reggaetón con cumbia. Escúchenla un poquito, por favor. ¿Tiene que ver esta canción algo contigo o con el que la escribió? No lo sé, pero me la escribieron y obviamente yo soy una intérpreta profesional que tiene que cantar lo que le den y si me gusta, mejor todavía. Claro que... Mayra, y esta canción víctima, ¿sí alguna vez se han hecho la víctima contigo? Hay un montón de personas que se hacen la víctima. Sí, sí se hacen la víctima. No, sí. ¿Tú te haces la víctima de vez en cuando también, seguro? Hace tiempo no lo hago, pero... Yo te voy a confesar que a veces me hago la víctima también un poquito. También, odio. Creo que en algún momento de nuestras vidas todos nos hacemos las víctimas y yo conozco varias víctimas que les mando súper besos. Pero esta canción tiene definitivamente un pronóstico de éxito. Te lo anuncio, sí, sí. Es una oportunidad de escucharlo, sí, está muy buena. Gracias. Así que todos a seguir, todos a escuchar esta canción. Hoy tenemos una entrevista bonita con Mayra Goñi el día de hoy aquí en tu radio Nueva Q. Y vas a tener que hacer todas las preguntas. Vamos a habilitar nuestro WhatsApp. Sí, voy a tener que responder todo lo que ustedes quieran saber. Para eso estoy, para responderle a mi público. Así que ya saben, todos los que me están viendo también desde mi transmisión, conéctense en la radio porque en la mejor pregunta yo voy a cortar mi transmisión para que se quede con las ganas. Ahorita tienen que prender su radio, ¿sí o no? Vamos a escuchar Nueva Q Cucumbia. Nueva Q Cucumbia. Muy bien, entonces habilitamos nuestro número de WhatsApp el 920 13 9996 para que puedan dejarnos sus preguntas. ¿Qué le quieren preguntar a Tamín en nuestro Facebook, verdad? Estamos en transmisión en vivo. ¿Qué le quieres preguntar a Mayra Goñi el día de hoy que nos visita aquí en la cabina de Nueva Q? ¿Tienes alguna pregunta interesante? ¿Tienes alguna pregunta interesante? Déjenla nada más, que hoy día lo vas a responder todo, ¿verdad? Voy a responder todo. Estos son un poco crueles con sus preguntas, pero he venido hoy día a decir todo, así, con la lengua suelta. Qué bueno. Hoy presenta su nuevo éxito, su nueva canción Mayra, que definitivamente agradecerte por estar hoy con nosotros aquí. A ustedes. Vamos a pasarla muy, pero muy bien. En la número 1, Nueva Q Cucumbia. Ahora te vamos a presentar, eres tú si vas. Un grave emocionante final, bueno, que no te podrás perder. Chapa tu combi hoy a las 9 y 30 de la noche por América Televisión. Gracias a Radio Nueva Q, Cucumbia. Sí. Hoy conversamos, hoy lo estamos pasando muy bonito. Nos cuenta muchísimas cosas, Mayra, de cómo empezó, de todos los proyectos que tiene, de su nueva canción, que de veras es el hit del momento. El día de ayer fue lanzado y tiene más de 50 mil reproducciones. Y qué bien, te felicito, Mayra, de veras, de veras. Gracias, estoy feliz con la invitación, con el apoyo no solamente de los fans, sino de todos ustedes también, los medios de comunicación. Cuando gustes, cuando gustes, por favor. Sí, estoy feliz de estar aquí. Y bueno, invitar a la gente que siga oyendo la canción Víctima, la pueden encontrar en todas las plataformas. Ya está con Toy Videoclip en YouTube, así que la pueden encontrar ahí. Se llama Víctima, para que la puedan dedicar. Qué bueno, pero vamos a cantarla, por favor. Ah, bueno. Vamos a cantarla. Ví, 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 víctima. Esta canción se llama Víctima, con Mayra Goñi. Yo era toda pa' ti, hasta que te pide, contigo era puro feeling, hasta que me cansé. Y que yo te boté, hice en la mala lengua, pero lo que piensas, a mí no me interesa. Y si me besan otros labios, ese no es tu problema, no. Ahora te haces la víctima, cuando te preguntan por mí, ahora que estoy con alguien más, que me hace sentir que siempre está ahí para mí. Ahora te haces la víctima, cuando te preguntan por mí, y ahora que sé toda la verdad. Me miras así, con tu cara de yo no fui. Víctima, 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 víctima. Qué bueno, la canción, palma, por favor, para Mayra, palma, por favor. Qué buena la canción Víctima, ya la puedes ubicar en todas las plataformas. Sí, en todas las plataformas, ahorita está el videoclip, increíble. Sí, está buenazo. De este video, así que no se lo pueden perder. Los que ya la escucharon, vuelvan a escuchar y compártanla con todos sus amigos, por favor. Pero hay proyectos que tienes y presentaciones también, Mayra. Sí, bueno, ahorita estamos preocupados netamente en la gira de medios de esta canción. Me voy a Bolivia del 12 al 17, así que atentos toda mi gente de Bolivia. Voy a estar por allá presentando mi canción. En dos semanas también comienzo a grabar una película nueva que ya les estaré informando cuál es. Estoy muy feliz con este proyecto y también se viene Avenida Largo, el musical, que tienen que comprar sus entradas ya en Teletiquet. Ya saben, chicos, sigan apoyándome como lo hacen y nada, muy feliz con todo el apoyo que me brindan ustedes también. Gracias a ti por estar con nosotros, gracias. Y definitivamente te deseamos todos los éxitos en tu carrera ahora en la música. Estamos seguros que vas a tener muchísimos logros, que todo te vaya súper bien. Y pues a darle nada más que tienes el apoyo de todos tus seguidores en tu Radio Nueva Cucu Cumbia. Gracias a mi Radio Nueva Cucu Cumbia. Voy a venir de todas maneras a visitarlos otra vez. Cuando gustes, por favor. Yo feliz. Gracias. Muy bien. Antes, tu despedida, por favor. Sí, chicos, muchísimas gracias. Ya saben, no se olviden de escuchar mi nueva canción, Víctima, para que la dediquen a todos esos que se hacen las víctimas. Muy bien. Ya saben, un beso. Gracias. Gracias. Chao, cuídense mucho. Nos vamos. Bueno, también me voy. Me voy junto con Mayra, por favor. Nos voy por ahí. Gracias, te dice Julio César. Tu papuchín. Nueva Cucu Cumbia.